Salte que ella quiere bailar con su amiga por encima pero bien sensual Eso es así, así, seguía rebundando y se ataca por la noche con su amiga por encima pero bien sensual Eso es así, así, seguía rebundando y se ataca por la noche con su amiga y su hermana ¿Qué quiere bailar? Sube la vaina, sigue latina y así baila Te voy a gritar, te voy a gritar, te voy a gritar, te voy a gritar Te voy a gritar, te voy a gritar, te voy a gritar Si yo soy ese clase de rico Quiero darte un despecín, amoremos amor Oye, loco, salte que ella quiere bailar con su amiga por encima pero bien sensual Eso es así, así, seguía rebundando y se ataca por la noche con su amiga y su hermana Esto es no omega, esto es pa' la mega, esto sí se pesa Esto es no omega, esto sí se pega, esto es pa' la mega, esto es no omega Esto es no omega, esto es no omega, esto es no omega, esto es no omega Esto es no omega, esto es no omega Esto es no omega, esto es no omega, esto es no omega Yo 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 yo, buster Alex solo Hola a Juan y Juan, yo quiero que todo el reto en el aire, ok? Hola, puedo, que tú nos pones soltera ¿Y dónde están los solteros? Ella se mueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que sigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira como ella mueve el sol Tan sexy su baile frenó ¿Dónde están mis mujeres? Y tiqui pan y mami venga aquí Ven pa' acá, ven pa' acá Yo comino, tiza, tú camina Y tú guisa por el spot Nos matamos, nos matamos Tú y yo matamos la liga Con la bocina que se joda a la vecina Con la bocina que se joda a la vecina Nunca matamos, nos matamos, nos matamos, nos matamos, nos matamos sollten, uno—tú y yo matamos la liga Con la bocina que se joda a la vecina Con la bocina que se joda a la vecina Verdebo de batida 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 ��면 Ahora se derroten el colón ¡Mira la querida E, esa gatita como baja, ella le canta el fin de semana, y jangueando por su hermana. ¡Mira la querida E, esa gatita como baja, ella le canta el fin de semana, y jangueando por su hermana. ¡Puffi, where you at!? ¡Mira la querida E, esa gatita como baja, ella le canta el fin de semana, y fumando por su hermana! I rest you my mind, that booty is illegal. Yo me bendiga que I rest you my mind, I rest you my mind, that booty is illegal. He dice, the way you will be driving crazy. What you said to move forward, you could be my lady. Es que te quiero en mi lado, tu cuerpo está pasado, la reina de la party. Yeah, Lord of mercy. Que I used to fly and me fly, so dime la que hay. Lord of mercy, yeah, yeah. Y en mi mente yo digo, mira la que hay nadie. Esa gatita es como baja. Ella le canta la fin de semana. Y aquí ando una semana. Mira la que hay nadie. Esa gatita es como baja. Ella le canta la fin de semana. Y fumando va igual. Hasta la próxima mañana. Oh, you look see it... Or hazla al cóned, ich sí. entra con el diálogo en un tonto. lo que sea que es un Podcast. si usted way quiere decir. De en buenos días.